¡Ey, Armando! Porque te quiero cada día más y más Si pienso en ti a cada instante más te amo Solo te pido que comprendas a este amor Es imposible vivir así tantos años Yo ya no puedo más vivir sin tu querer Vos me haces falta como el aire que respiro Me cautivaste cuando me diste tu amor Y hoy que no estás sufro y lloro igual que un niño Yo estoy seguro que vos suples como yo Por un capricho nos hicimos tanto daño Sin darme cuenta quizás cometí un error Perdóname pues sin querer y hoy más te extraño Yo estoy seguro que vos suples como yo Por un capricho nos hicimos tanto daño Sin darme cuenta quizás cometí un error Perdóname pues sin querer y hoy más te extraño ¿Qué decís? ¿Vuelve o no vuelve? Sí, vuelve loco vuelve Yo ya no puedo más vivir sin tu querer Vos me haces falta como el aire que respiro Me cautivaste cuando me diste tu amor Y hoy que no estás sufro y lloro igual que un niño Yo estoy seguro que vos suples como yo Por un capricho nos hicimos tanto daño Sin darme cuenta quizás cometí un error Perdóname pues sin querer y hoy más te extraño Yo estoy seguro que vos suples como yo Por un capricho nos hicimos tanto daño Sin darme cuenta quizás cometí un error Perdóname pues sin querer y hoy más te extraño Perdóname pues sin querer y hoy más te extraño Perdóname pues sin querer y hoy más te extraño